Hoy presentamos las cuatro leyes de la espiritualidad. En la India se enseñan las cuatro leyes de la espiritualidad. La primera dice, la persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra forma. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el, si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que haber sido así, para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas, son perfectas. Aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La tercera dice, en cualquier momento que comience, es el momento correcto. Todo comienza en el modo indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados, para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Y la cuarta y última dice, cuando algo termina, termina definitivamente. Simplemente así, si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar, ya enriquecidos con esa experiencia. Creo que no es casual que estés escuchando esto. Si este audio llegó a nuestras vidas hoy, es porque estamos preparados para entender que ninguna gota de lluvia cae alguna vez en el lugar equivocado. Llegó un momento en tu vida, cuando te alejas de todo el drama y de las personas que lo crean. Te rodeas de gente que te hace sentir. Olvidas lo malo y te centras en lo bueno. Amas a gente que te trata bien y oras por los que no lo hacen. La vida es demasiado corta para ser otra cosa que feliz. Caer es parte de la vida. Ponerse de pie nuevamente es vivir. Recuerda, todos los acontecimientos que han pasado en tu vida, pasaron porque tenían que pasar. Ni antes, ni después.